Estamos en el metro de Juanacatlán, donde hubo un accidente y la gente está caminando por las vías del tren. Están todos intentando ayudar. No sabemos qué había pasado, pero las autoridades no hicieron nada por ayudarnos. Tuvimos que salir por nuestro propio pie, averiguando si había o no corriente en las vías. Es terrible lo que está pasando en la ciudad. Les vale madre, las autoridades no están preparados para nada. Es un asco. ¡Taminen! ¡Avanse! 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 Tranquilos, tranquilos, consideren que también viene gente adulta y hay que ayudarla a bajar. ¡Avanse! ¡Avanse! ¡Que se sientan en el suelo!